voy al pollo pinulito estando en el pollo pinulito les voy a enseñar cómo es ahí por dentro y me dejan bueno mejor llegando nada más voy a grabar porque también me pueden regañar estoy haciendo este vídeo en 4k para ver cómo se mira en sus teléfonos en las televisiones que aguanta en 4k y en cualquier dispositivo que aguante 4k vamos a ver cómo se ve lastimosamente se me rajó mi iphone le cayó una gota de soldadura vaya que no le cayó en la cámara bueno vamos a verlo pues sigamos caminando por aquí por aquí merito vamos caminando por aquí mero vamos caminando nos dirigimos a el pollo pinulito pero vienen un montón de carros vamos a esperarla aquí ahorita hay un espacio y aquí nos vamos a pasar porque nosotros somos cruzadores de calles hacia allá me dirijo aquí es pinulito aquí es el mero pinulito ahorita vamos a entrar que les muestro una foto más adelante me compré dos piezas de pollo pinulito una para el ayudante y una para mí que rico ya vengo de regreso aquí con el pinulito ya vamos a almorzar con el muchacho y voy caminando por aquí miren por la calle por la calle que lo lleva uno para colinas de minerva bueno qué rico estuvo ese pollo pinulito ya ni les pude tomar ni imágenes ni vídeo de cómo estaba de rico pero estaba riquísimo tal vez se podía enojar también el ayudante hasta la próxima dios me los bendiga a todos adiós